El Museo de Piedras Ancestrales y el Programa Contacto Cósmico Ancestral presentan este documental de la zona arqueológica de Palma Sola en Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Quien habla, Carla Feilache. Bienvenidos. Para llegar a la zona arqueológica de Palma Sola es necesario tomar un autobús color rosa que diga Palma Sola, el cual te llevará a una desviación donde tendrás que hacer un transbordo a un taxi que te llevará hacia la zona arqueológica. Esto te llevará más o menos unos 30 a 40 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La zona arqueológica de Palma Sola se localiza en la ladera sur del cerro El Veladero, en el lugar conocido popularmente como el anfiteatro. Tiene una extensión aproximada de 3.8 hectáreas entre los 350 y 400 metros de altura sobre el nivel del mar, en donde se encuentran dispersas 18 rocas con grabados que relatan episodios importantes de la historia, mitos y costumbres de los antiguos acapulqueños. Palma Sola fue un lugar sagrado en la época prehispánica aquí se realizaron y registraron en piedra diversas ceremonias rituales relacionadas con los ciclos productivos agrícolas a través de un largo periodo comprendido entre 800 años antes de Cristo y 750 después de Cristo. Así mismo, durante este tiempo, las personas que vivían en las partes bajas del cerro El Veladero, en las laderas del cercano cerro Tambuco, en las playas Hornos y Caletilla, así como en la bahía de Puerto Marqués y a lo largo del río de la Sabana, acudían a grandes fiestas religiosas que giraban alrededor del relato de un mito de creación. También fue lugar importante para ciertos tipos de mediciones o lecturas astronómicas como los movimientos solares en los tiempos de sequía, siembra, lluvia y cosecha. El otro Acapulco Petrograbados y pinturas rupestres En las famosas bahías de Acapulco y Puerto Marqués, así como en las cercanas playas de Mozimba y Pie de la Cuesta en el estado de Guerrero, se conocen al menos 12 sitios arqueológicos, 8 de ellos con petrograbados y uno con pintura rupestre. La mayoría de estos elementos gráficos parietales son conocidos por los lugareños, pues conviven con ellos al encontrarse dentro de la ciudad, aunque quizás, por desconocimiento histórico, no los toman en cuenta. El arte rupestre o las manifestaciones gráfico-rupestres, pinturas y petrograbados, son un tipo de expresión sociocultural que se plasma en muros o rocas, generalmente en el interior de abrigos, cuevas, grutas o promontorios rocosos. La arqueóloga Marta Cabrera fue quien reportó por primera vez estas manifestaciones en Acapulco en el año de 1982. Ella elaboró un detallado catálogo de la mayoría de los diseños geométricos antropomorfos humanos o homorfos animales y fitomorfos plantas. No obstante, en la década de los 90, Rubén Manzanilla y Jorge Arturo Talavera realizaron un nuevo registro, así como una propuesta de interpretación, al considerar los elementos iconográficos compartidos con otras áreas culturales del país y de Centro y Sudamérica, así como de las fuentes coloniales. La presente exposición es un breve, ameno recorrido que el arqueólogo Manzanilla y el antropólogo físico Talavera nos ha proporcionado. ¡Gracias! 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 La elección de este paraje como centro ceremonial y de peregrinaje fue totalmente intencional. Aquí se originan dos arroyos, el del camarón y el de la palma sola. Asimismo, existe una gran piedra que formó una cueva natural, donde en la época de lluvias corre una corriente de agua subterránea. Es importante mencionar que para los antiguos pueblos de Mesoamérica, las cuevas eran los lugares de creación de los seres humanos. La vivienda de las divinidades y los puntos de unión con el inframundo, a su vez, el agua corriente estaba ligada con Tlaloc, dios de la lluvia, y con sus ayudantes, los Tlaloques. No es casual, entonces, que el petrograbado principal se encuentre en tal cueva y que las figuras ahí plasmadas puedan relacionarse con el culto de divinidades primigenias. No es casual, entonces, que el petrograbado principal se encuentre en tal cueva. Este petrograbado es el más importante y describe un mito de creación ancestral. Una pareja original está grabada por trazos elementales, la cabeza, el tronco y las extremidades. El personaje de la derecha es masculino y muestra su órgano sexual con una simple prolongación vertical de la línea del cuerpo. El otro, que es el femenino, tiene cabello largo y un círculo al final de su tronco representando la entrada vaginal. Ambas figuras están grabadas en un tamaño mayor al resto del conjunto. Al parecer, esta pareja fue creada por una divinidad de forma humana en una cueva con una corriente de agua, lo que simboliza a este espacio como un lugar mítico de la cueva. El mito justifica así las diferencias sociales, la existencia de jefes y la liga de todos con los ancestros más antiguos. La identidad con este mito marcaba a su vez el acceso y defensa a un territorio que se reconocía como otorgado o heredado por estos ancestros y divinidades tutelares. En la parte superior de la gran piedra que forma la cueva, hay una oquedad rectangular similar a la que se representó en el petrograbado del chamán, lo que podría significar que este fuera un lugar especial donde este tipo de personajes realizaban los ritos propiciatorios útiles para el bienestar de la comunidad y sus peticiones a los dioses. Gracias. 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 Este uso astronómico es difícil de probar ya que la roca ha sido desplazada de su lugar original por una fractura natural. Este conjunto de tres petrograbados al parecer se relaciona con un cálculo astronómico ritual. En el primero se ven varios personajes unidos por líneas irregulares y una cuenta lineal de 10 puntos. En la roca siguiente, desplazada de su lugar original, hay tres individuos asociados con una cuenta rectangular de 7 puntos y 6 barras. Por su semejanza con grabados de los cercanos sitios de la sabana y playa caletilla, se supone que son cuentas calendáricas del ciclo agrícola anual. El último diseño es un personaje de cuerpo completo que podría ser un chamán, porta un penacho y está unido a una figura humana esquematizada. Así mismo se asocia con un motivo en forma de dos líneas cruzadas. Con un poco más, se asocia con un poco más perma de sus placas. La Bahía de Santa Lucía Desde la zona arqueológica Palma Zola En este bloque de piedra se observa un personaje esquematizado que se representó como una cara cuadrada con ojos y boca así como un adorno y tocado de forma trapezoide El cuerpo solo está señalado por dos líneas que figuran sus piernas Las escenas de este petrograbado están divididas por líneas verticales cuyo ancho y profundidad sugieren que por ellas debía correr agua durante los días lluviosos como el líquido que cae a la tierra forma el curso de los ríos y arroyos Otros diseños predominantes son caras humanas que representan a personajes que participan en un rito propiciatorio de la temporada de lluvia figuras dentadas y espirales simples y enlazadas relacionadas directamente con elementos acuáticos Los individuos de cada petrograbado representan su participación en diferentes tipos de escenas quizá referidas a fiestas, ceremonias de petición de lluvia o relacionadas con el mito de creación En ocasiones, como en este caso, el cuerpo humano se esquematizaba tanto que se limitaba a una línea vertical rematada en otra curva a manera de una moderna ancla Muchos de los personajes están unidos a otros por líneas que se sugieren relación de parentesco con un ancestro y ¡Stef Jaylin V electrónoma Y ¡Suscríbete al canal! ¡Hajố! ¡Hajop ¡Hajop Un elemento importante en las ceremonias y danzas propiciatorias antiguas, así como en las de los grupos indígenas actuales, es el uso de máscaras rituales. Aquí puede observarse que la representación de las máscaras mereció más realismo que las figuras humanas que participaban en tales festivales. En las rocas de Palmazola se presentaron principalmente figuras humanas muy esquematizadas, es decir, reducidas a caras formadas por triángulos, rectángulos o círculos, dentro de los que se grababan dos puntos para formar los ojos y otra para delinear la boca, como las que aquí se aprecian, aunque también, como en este caso, se registraron ocasionalmente cuentas de puntos que posiblemente estaban relacionados con los ciclos del año agrícola. El marco ambiental de este sitio arqueológico, el relieve tan accidentado de este lugar se debe a que el Cerro del Veladero es una de las ramificaciones de la Sierra Madre del Sur y se extienden hacia el mar, dejando una franja de playas muy angosta y un pliegue montañoso que aloja las bahías de Acapulco y Puerto Marqués, separadas por el macizo montañoso conocido como la Punta Diamante. El clima aquí es cálido y muy húmedo por su cercanía con el mar. Existen dos estaciones bien definidas, una con fuertes lluvias en los meses de junio y octubre, a veces acentuada por la llegada de ciclones y huracanes, y una seca que comprende de finales de octubre a mayo. Los suelos de las laderas son poco profundos, pedregosos y ricos en óxido de hierro, por lo que su color es rojizo. Las inmensas rocas redondeadas que se observan son granitos de origen ígneo, intrusivo y están compuestas por grandes cristales de cuarzo, feldespato y hornablenda. La vegetación que se conserva es predominante de selva baja perenifolia, en la que sobresalen árboles como bocote, sirián, coyol, bonete, acacia, ceiba, tamarindo, anona, amate, sangre de dragón, palo mulato, cacawananche e icaco. Actualmente esta vegetación de selva baja se encuentra mezclada con huisache y mezquite, propios del chaparral espinoso tropical. La fauna actual es de tipo neotropical con especies como cuatimundi, armadillo, liebre, oso hormiguero, o tamandúa, cacomistle, zorrillo, ardilla de costa, tlacuache y zorra. La zorra es amigo del zorro. La fauna actual es de tipo neotropical. La fauna actual es de tipo neotropical. La fauna actual es de tipo neotropical. Gracias por ver el video. 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 Los motivos grabados o pintados en la roca se refieren tanto a mitos de origen y festividades diversas, así como a mediciones complejas sintetizadas en registros numéricos sobre observaciones del comportamiento de los astros y de valor calendárico. Estas mediciones quizás serán útiles para la determinación de los tiempos agrícolas, para conmemorar algunas creencias cosmogónicas relacionadas con los orígenes ancestrales, espíritus totémicos y ritos de paso. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Este documental ha sido grabado en la zona arqueológico de Palma Sola, en Acapulco de Juárez Guerrero, México. Este es el programa Contacto Cósmico Ancestral desde el Museo de Piedras Ancestrales Carla Failache.